El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está listo para recurrir a la intervención militar como último recurso, para evitar que Teherán obtenga armas nucleares. Así lo informó el representante especial de los Estados Unidos para Irán, Robert Malley, durante una discusión organizada por Foreign Policy. Malley indicó que el presidente estadounidense dijo que como último recurso, aceptaría un escenario militar si ayudaría a evitar que Irán obtenga un arma nuclear. Como señaló un alto diplomático, mientras tanto, el liderazgo estadounidense aún prefiere la diplomacia como la mejor manera de resolver el problema de una posible adquisición de armas nucleares por parte de Irán. El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grahazi, expresó anteriormente la esperanza de una reunión técnica con representantes iraníes para resolver los problemas abiertos. Sin embargo, el 17 de noviembre, la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica aprobó una resolución que indica la obligación de Teherán de cooperar con la agencia en una investigación relacionada con la identificación de rastros de uranio en tres sitios no declarados. El representante permanente de Rusia ante la organización, Mikhail Urianov, dijo Ariano Wousti, que el tema de hace 20 años del descubrimiento de partículas de uranio en Irán ha adquirido un valor inadecuado en las negociaciones sobre el Plan de Acción Integral Conjunto. Los medios iraníes informaron que en respuesta a la resolución de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Teherán comenzó a enriquecer uranio hasta en un 60% en la instalación nuclear de Fordó, creando nuevas cascadas centrífugas IR-2MIR-4. en las instalaciones nucleares de Netanza y Fordó, así como lanzando nuevas centrífugas allí.